Adentro Hoy me mata y hace tiempo sentí Un manojo de ocasos me palpita en mi vida Hay una fuerza eterna de sol dentro de mí Mi canto brota como del arroyo el murmullo Así naturalmente como la luz del sol Mi jefe es espontánea tanto como el arrullo De tórtola que llora bajo el rojo arrebón La tristeza está en mí Como está en mí la vida Por eso es que mi canto es la voz De una herida es cuando triste y hondo Más sincero y mejor Pues de no ser el hombre quizá yo hubiera sido En una flauta crece dulcísimo que he sido Osoyoso en las cañas de un mil derrotado ¡Gracias! Gracias por ver el video.